Y esa es la cumbia de los brujos S-s-sabor Los brujos Corre a la mesa y baile, señora Corre a la mesa y baile Corre a la mesa y baile Corre a la mesa y baile, señora Corre a la mesa y baile Corre a la mesa y baile, señora Y me dejas chiquijina sin tu amor Ya no soy el que tú amas, pero soy El que llora cada hora al recordar Cuando juntos caminamos sin hablar Por las calles de ese viejo bulevar Ya no soy el que tú amas, pero hoy Otros brazos ya te dan felicidad Más en mí siempre serás a eternidad Caminando por el viejo bulevar Chiquilina, chiquilina El vecino es así Si te alejas y me dejas Chiquilina Sin tu amor Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después me dijo adiós Todo termina aquí Y ella me dijo adiós Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Vuelto amor Fue el amor Fue el amor Fue el amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después me dijo adiós, todo termina aquí Y ella me dijo adiós Abrázame y verás, que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt Y yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt